Vamos a comenzar con la cuarta unidad. Soy el ingeniero Daniel Díaz. En la cuarta unidad veremos el uso de consultas avanzadas del SQL. El tema número uno es consultas con varias tablas. Comenzamos con la cuarta unidad, el primer tema de la cuarta unidad. Continuamos en este caso con la parte práctica y vamos a trabajar con el diseño de consultas, consultas SQL, pero con varias tablas. Vamos a trabajar con consultas SQL, pero con varias tablas. En la sesión anterior nosotros estábamos conversando un poco sobre, ya habíamos estado trabajando con este tipo de especificación para trabajar con varias tablas, pero lo hacíamos con una sentencia from y las condicionales lo trabajamos en el web. ¿No es cierto? Estábamos trabajando las condiciones en el web. Aquí en este caso vamos a usar una sentencia que es clave y fundamental para establecer las relaciones. Esta sentencia se llama inner join. El inner join almacena, o en este caso permite relacionar varias tablas y con una cláusula ON permite obtener los valores de las dos. Como por ejemplo, el ejemplo que yo les di. Imagínense que ustedes quisieran tener, les vuelvo a decir, todos los totales, todos los pedidos de un cliente, pero de la tabla cliente yo necesito la razón social. ¿No? De repente necesito la razón social y la dirección. Para saber la tabla, estoy poniendo ahí. Y de la tabla pedido necesito el monto del pedido y la fecha. Y de la tabla pedido necesito el monto y la fecha. ¿Ok? Esas cosas, esos campos necesito yo. Entonces, vamos a trabajar la consulta con varias tablas con varias tablas. Ponemos por sí, cliente.clie.razón, coma, cliente.clie.dirección, coma, pedido, punto, pedfecha, pedmonto. C, cliente, inner join. Ahí está. Este inner join me permite establecer con qué tabla se va a relacionar el cliente. Pedido. Y esta sentencia ON, cláusula ON, realmente podríamos hacerlo directo, ¿no? Así, ¿no? ON establece la relación entre pedido y cliente. Lo que tenemos que buscar aquí es cuál es la tabla, perdón, cuál es el campo de estas tablas que se repiten en las dos. Repito, ¿cuál es el campo que se repite en las dos tablas? Como por ejemplo, de repente, la clave primaria de cliente se repite en pedido, como una clave foránea. Entonces, ese es el campo por el cual se tenía que relacionar. Es tal igual como vimos en el tema anterior, pero la única diferencia es que aquí no hago la relación en el web. Si recordamos, en el web hacía la relación, pero esta vez no hago la relación en el web, si no hago la relación con el ON. Entonces, le digo cliente.id cliente, vemos que ya lo busca, es igual a pedido.id cliente. Y de ese modo acabo de establecer la relación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver los campos. Los campos tienen que ser los mismos. Vamos a la tabla pedido y tienen que ser los mismos que estén aquí establecidos. Tenemos pedfecha y tenemos pedmonto. Si no es pedmonto, se llama total, no es pedmonto. Le hemos puesto total, es por eso que sale un error. Los errores salen cuando hay errores de sintaxis. Ahí tenemos un error. No tenemos ningún registro. Bien, no tenemos ningún registro obtenido. Si hacemos un select asterisco from pedido, posiblemente tenemos algunos, pero de repente en cliente no están estos códigos. Eso también podría ser. Vamos a ver. Y si no, bueno, vemos que lo que pasa. Recordemos los códigos. Ah, los clientes son los que faltan. Bueno, podemos agregar algunos. No hay problema. Ahí está. Teníamos el 1 y el 17, ¿no? Oye, ya. Entonces vamos a tener que cambiar en el otro lado. Y acá tenemos a... Ya está. Ya. Bueno, acá se ha generado el 28. Uy, puedo cambiarle el nombre. Vamos a ver. Ya tengo 2. Entonces acá los clientes no los había registrado. Tengo el 1 y el 2. Entonces aquí en pedido tendré que cambiar estos, ¿no? Vamos a... 1. Vamos a suponer que este sea el 2 y acá el 1. El cliente 1 va a tener dos pedidos y ahora sí la consulta debería salir sin ningún problema. Ok, ahí está. A la zona social. A esta no le puse nada, creo. Sí, clic en razón. Vamos al cliente nuevamente para que salga esto bien. Ya está. Acá vamos a ponerle div más. Ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí debería salir sin ningún problema. Ya está. Ahora sí debería salir sin ningún problema. Ok. Debería salir sin ningún problema. Ya está. Dismas soluciones y UPT. Universidad Privada Telesur. Ok. Entonces hasta aquí hemos establecido un join con dos tablas. En este caso tenemos la sentencia, repito, inner join. Lo que hace la sentencia inner join es ubicar una tabla o varias tablas las cuales se van a relacionar con la tabla principal que esté en el front. Y la sentencia o la cláusula on sirve para establecer una relación. En este caso vamos a establecer una relación con la clave primaria de una de estas dos tablas y vamos a relacionar con la clave foránea. Por lo general este por lo general digo porque puedo establecer una vez que entiendo mejor este principio yo puedo establecer relaciones con los campos que yo desee. Pero por lo general tienen que haber coincidencias en las dos tablas. Ok. O sea por decir aquí los datos de la del alias en este caso de la clase del campo cliente de la tabla cliente el campo ID cliente es igual al campo ID cliente de la tabla pedido. O sea los datos tienen coincidencias. Los datos de ID cliente de la tabla cliente tienen coincidencias con los datos de ID cliente de la tabla pedido. Entonces estos datos pueden ser comparados y relacionados en un join. Ok. y a su vez puede mostrar los valores. A su vez muestra los valores. Ok. Bien. Vamos a hacer otra relación. Por decir vamos a mostrar eh tengo los usuarios con sus tipos ¿no? CL asterisco front usuario y CL asterisco front tipo. Ok. Ahí está. CL asterisco front tipo. Ya está. Tengo estos tipos. Admin cliente y gerente. Y los usuarios. Ya están. Tengo también relacionados con un tipo. Observamos. Ahora yo podría mostrar de repente los nombres de los usuarios con su tipo. Entonces puedo llamar a u.usuusuario. O sea el nombre del campo que tenemos punto. Usu clave. Coma. O poner abajo. Aquí podría decirle. T de tipo. T punto. Eh. Tendríamos que llamar al tipo. Para saber cómo le hemos puesto al tipo. Ah. Ya está. Ah. Tip descripción. Entonces vamos a ponerle punto tip descripción. Recordemos que nosotros hacemos joins o algún tipo de joins cuando queremos mostrar campos de diferentes tablas. Por decir el tip descripción el campo tip descripción no se encuentra en usuario. Se encuentra en tipo. Entonces si yo quisiera mostrar el nombre del usuario que se encuentra en la tabla usuario con el tipo de usuario que es que se encuentra en otra tabla distinta. Entonces debo hacer una relación entre esas dos tablas y obtener los campos que necesito mostrar. Para solucionar ese tipo de problemas yo necesito usar una sentencia join. Yo necesito usar una sentencia join. Un inner join. Ok. Eso es lo que necesito usar. Es por eso que usamos inner join o un front con su web. ¿No? Pues acá ya vemos que tenemos estos tres campos. Tenemos front usuario. Esto vamos a borrarlo y le digo un alias. El nombre es cualquiera para el alias. Recordemos el alias simplemente es un nombre corto que se le pone a la tabla para no tener aquí que poner usuario punto uso usuario coma usuario punto uso clave coma o sea de todas maneras tengo que hacerlo. ¿No? Y acá le pondré el tipo te o el nombre que tú desees. Si quieres le puedes poner tip. Si quieres le puedes poner u usuario 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 no sé le puedes poner el nombre corto que tú quieras. Acá le dices u punto id tipo ¿No cierto? Porque el campo que se está repitiendo en las dos es el tipo. Es igual a tipo punto id tipo ¿No cierto? Y se acabó ¿No? Si sale un error bueno lo solucionamos. Ahí está. Vemos la clave y el tipo administrador. El nombre. Bueno están de todos ¿No? El nombre y el tipo cliente. Daniel. Otra vez su contraseña y el tipo cliente. Y Karina gerente en este caso. Ahí está. Ok. Ah tenemos algunos otros que se han repetido. Bueno de todos los valores que hemos generado y duplicado ¿No? Bueno el asunto es que eso es todo lo que lo que nosotros estamos haciendo acá. Bien. Espero que esté claro. Al menos hasta este punto. Bien. Esta es la relación con dos tablas. Si queremos especificar establecerlas un poco mejor podemos pasar la tabla cliente y pedido ¿No? Que es la relación que nosotros acabamos de hacer ¿No cierto? Bueno verificamos primero que sea de tipo himno de B y verificamos que esta también tenga un tipo himno de B para poder hacer una relación. Luego haremos una relación con el cliente y ya está. Bueno. Bueno. Este. Deberíamos saber. Bueno la cosa es que haya aparecido una relación tabla cliente y esto lo relaciono con ID cliente y ya está. Bueno. El asunto que quiero que observen es. No por esto lo hicimos en la sesión anterior pero el asunto que quiero que observen es que el ID cliente que es clave primaria se repite acá. Y como se repite establece una relación y se puede relacionar cliente con pedido. Porque hay algunos datos de clientes que están duplicados acá en pedido porque son los pedidos de un cliente especial. Es por eso que cuando haces la relación acá puedes mostrar ya sea los pedidos o en este caso los tipos ¿No? Puedes mostrar los tipos o los pedidos. Y esa es la historia de cómo se relacionan las tablas ¿No? Al menos dos. Con tres y con cuatro o con las que tú quieras sigues el mismo patrón. Se sigue el mismo patrón. Para relacionar. Vamos a hacer una tabla o vamos a hacer una relación pero para tres tablas. Vamos a hacer una relación para tres tablas. Vamos a usar. Vamos a ver el tipo que es lo que tenía. Bueno. El tipo no tiene mucho. El perfil. El perfil está relacionado con. Bueno con el tipo. Pero el perfil no tiene. Ya vamos a suponer que tenemos un perfil. Esto es para generar este claves de usuarios. Para. Mejor dicho darle un mejor orden a un sistema ¿No? Yo digo el perfil. Este tiene acceso a la tabla al formulario FRM cliente. ¿No? Y a la vez el perfil dos. Tiene del tipo dos o del tipo uno ¿No? Tiene acceso al formulario FRM producto. Y así voy creando los perfiles ¿No? Y esto lo puedo ir modificando y haciendo para poder hacer posteriormente una auditoría ¿No? Entonces aquí solamente por supuesto van a salir los del tipo uno ¿No? Porque recuerden que para que el join funcione tiene que tener una relación directa con alguno de los datos de la tabla. Entonces aquí estos datos de esta tabla van a. De algún modo. Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. ok, entonces vamos a hacer una relación con tres tablas en este caso vamos a relacionar la tabla ya vamos a jalar la tabla tipo, la tabla perfil ¿no es cierto? y la tabla usuario y la tabla usuario ahí está, ya está ok, entonces bueno, por lo general lo que pasa es que acá hay unos problemas no importa si no sale eso no importa por lo general esto se va a relacionar de uno en muchos con el tipo lo que pasa es que no se han generado los índices y como no se han generado los índices me crea me tiene unos problemas acá entonces yo debería generar la referencia ahorita acá un cliente pero el ID tipo tipo una vez que queramos ahí está la referencia ¿no es cierto? esa es otra forma ¿no? y ahora este es de uno a muchos con usuario siempre, bueno, para hacer consultas siempre yo sugiero tener impresa la base de datos bueno, aquí otra vez generamos aquí generamos una relación esta relación sería de tipo también tipo perfil y creamos la relación con tipo y ya estaría la relación bueno, sería uno a uno pero de todas maneras no tiene nada que ver que haya representado aquí como de uno a uno porque el ID tipo pasa a una referencia ¿no? aquí pasa a una referencia ¿ok? ahora sí tenemos estas tres tablas y vamos a hacer una consulta SQL para las tres tablas ¿ok? entonces decimos vamos a observarlas tendría que hacer vamos a mostrar el campo usuario el campo TIC descripción y el perfil ¿les parece? estos tres un campo de cada uno el usuario el tip de tipo y el perfil entonces digo select u.usu usuario punto este ahora tipo.tip descripción t.tip descripción coma lo voy a poner abajo para que se vea p de perfil punto per descripción p de perfil punto per descripción front cliente front cliente ¿ya? inner join ¿con quién? primero ojo hay que tener en cuenta también que cuando hago relaciones usuario no lo puedo relacionar con perfil sino que usuario sino que usuario ¿por qué? porque no hay ningún campo de usuario que se repite en perfil ni viceversa como para poder establecer una relación entonces para poder saber los perfiles de un usuario tengo que primero saber los tipos ahora bien me voy acá a tipo le digo tipo t on y le puedo decir cliente punto id tipo ¿no? cliente ah no es cliente es usuario vamos a ver usuario u ¿no es cierto? ahora si le digo usuario punto id tipo ¿no? es igual a tipo punto id tipo y ya está recién acabo de establecer la relación entre usuario y tipo pero me falta establecer la relación entre perfil y tipo entonces ahora si me voy otra vez hago un inner join y ahora le digo perfil p on si quiero comienzo por perfil o por usuario u punto id no no usuario sino tipo t punto id tipo que sea igual a perfil punto id tipo porque ahí está la relación el campo igual ok entonces acá estoy relacionando y estoy mostrando en este caso y digo que el usuario Oscar tiene un perfil tiene un tipo que es administrador y su perfil es que puede tener acceso al formulario FRM cliente y FRM producto del sistema o sea en el sistema cuando ustedes arman un menú de opciones van a aparecer prácticamente todo el menú de todos los formularios o páginas que ustedes tengan entonces de este modo es una forma para poder relacionar y saber que cuando un usuario se loguea o sea pone su usuario y su clave para entrar al sistema tú internamente preguntas acá cómo es su perfil y va a activar los formularios que estén ahí registrados por ejemplo se va a activar cliente y producto para que los puedan manipular y los demás se van a poner en enable según el tipo de lenguaje o no va a tener un acceso a ellos esa es la jugada de cómo yo puedo activar o desactivar los formularios ok así de sencillo ok así de sencillo entonces esa es la forma como yo puedo establecer relaciones con una o varias tablas es la forma como puedo establecer relaciones con una o varias tablas bien en esta oportunidad nos vamos a quedar en este punto gracias gracias